¡Vaya! ¡Vaya! Bueno, pues ¡no! ¡Nos vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡De eso no lo ve! La puerta de aquí está abierta, ¿no? Correcto. ¡No! ¡Dos motos! ¡Exactamente iguales! ¿Qué pasa? Que me quede en la cama. Algunos días, sí. ¡Madre, que me parió! Vale, date prisa, coño. No, 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 no. Estoy escondido. Espero que se te den mejor las armas que a estos tíos. Quiere decir que ya hay peña aquí, ¿verdad? No sé. No quiero decir exactamente eso. Pues nada. ¿Qué hago? Bienvenido al coche. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa de fuegos artificiales! Y que nos gustan las sorpresas. ¡Claro! ¡Reinadla! Posiblemente uno menos. ¿Dónde está el tonto que estaba aquí arriba? ¡Toma! Eh, isótopos. Tú, ven allí. Y tú, lo mismo. Y... ¡Ah! Porque sí. Y ahora queda un inútil. Vamos a por él. ¿Dónde estás? Allá era el mío. Premio para el caballero. Pero antes... A ver qué hace esta trampa. ¡Bien! Toma ya. Así me gusta. La mejor forma de cagarla. Y antes, a ver qué hace esta trampa. Te queda claro, que te hago responsable. Es justo. Hay que moverse. Ah, bueno. Por lo menos me ponen aquí. Después de haber cumplido la misión. ¡Joder! Voy a tener que volar el clarito entero. Tengo que cargar más trampas. No habrá que salir pisando. Joder. ¿Estás bien, tío? Me están machacando, tío. ¡Date con ojo! ¡Dato! 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 Esta es música apropiada para la ocasión, amigo. ¡Dato! ¡Dato! ¡Papárate! Más vale que las trampas funcionen. ¡Tenos a raya! ¡Tenos a raya! ¡Aquí van las trampas! ¡Ya! ¡Papárate! ¡Vamos! 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 ¡Ahora cocinamos con gas! ¡No me jodas! ¡Mandado! ¡Mandado! ¡Mandado y bien! ¡No me jodas, no jodas! ¡Creo que me está en campo! ¡Ando! Es que las trampas tampoco te creas que cubren mucha zona, ¿no? Quiero que te quede claro que te hago responsable. Es justo. Hay que moverse. Voy a tener que volar el garito entero. Tengo que cargar más trampas y luego habrá que salir pitando. Es una pena. Pero bueno, vamos a ir a mí. ¡Mandado! ¡Mandado! ¡Sígueme! ¡Por aquí! ¡Mandado! ¡Mandado! Necesitas música apropiada para la ocasión, amigo. ¡Mandado! 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 ¡Hasta una vez! ¡Se regala el ultimo avión! ¡Soy fortaleza a nivel trasérington! ¡Soy fuerte! ¡Sígueme costausos, amigo! ¡Ahora метado! Ojaláyyy, comprémy bolas le representan otras personas. Pero aquí no tengo ninguna trampa, creo. Ah, sí, míralo. Que tonto, también. No puedo. ¿Eh? ¿Los de Torn, no? ¿Dónde están? El tiempo corre. Vía libre. Un sitio preparado. Solo falta uno. El detonador solo tarda unos segundos. Los fuegos artificiales tardarán un poco. No les dejes entrar todavía. Convendos. Joder. Ya casi estoy. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Un franco tirador! ¡La leche! ¡Estos no se andan con tonterías, Aiden! ¡Eh, chavales! ¡No te han dado, joder! Bueno, otro 2 sí. Ah, ese también. ¡Ah, Dios mío! Te has creído a tu muy listo. Te dije que todo se iba a ir a la mierda tío. ¿Puedes hacer los honores? Un momento Espera Por mis acciones Adelante ¡Eh pues hijo de perda! ¿Le va bien con leer los artes o que? Está forrado Una parcela gigante Una nave industrial Un barco No le va mal ¿No? ¿Sabes? Podías esperar Tibón, es un poco rápido Además no tiene cualquier marquito Tiene un marquete Ah, yo conduzco Vale, y ahora Misión objetivo ¿Dónde? Eh, lo siento por el ataque Da igual Intento no pegarme ya mucho a las cosas Porque suelo perderlas Tengo que aprender yo eso No No se me da muy bien No Yo ahora soy el monte Santa Elena Créeme Pero no es que no esté agradecido A pesar de ese contratiempo Ahora soy un hombre libre Le debo una Y ahora de vuelta a Chicago ¿Tienes un sitio donde quedarme, tío? Eh, estamos De ocupas en tu antigua estación del CTO S ¿No será el búnker? Eso valdrá Estoy impaciente por hincarle el diente a estos archivos tuyos Y ver que ha causado todo este revuelo Esos datos no pueden filtrarse, Tibón Los voy a cambiar por mi hermana No tienes de qué preocuparte Me hiciste un favor Ahora me toca a mí Vale, el búnker está muy lejos Vamos Ah, no Pues no vamos Vamos automáticamente Mejor ¿Lo notas? Es el peso de billones de bytes de información a tu alcance Bueno, vas a tener que esconderte aquí un tiempo ¿De qué va todo esto? No lo sé Tiene alguna relación con un antiguo trabajo Y alguien no quiere que averigüe por qué Me alegro de que estés bien ¿Quieres contarme qué ha pasado? Espionaje corporativo Podís corruptos Explosiones grandes ¿Y tú eres? Ella es Clara Clara, él es Tibón También conocido como el legendario Ray Moncanny ¿En serio? En esta movida no todos somos guapos No, yo, 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 solo, vaya, soy una fan Oh, a un chate Muy bien Sí, perfecto ¿Qué ha pasado? Damien fue allí ¿Qué? ¿Cómo se enteró? No lo sé, está negociando otro acuerdo Algo con Bloom Eso no me lo has dicho Espera No, de esperar nada Será mejor que me cuentes en qué estás metido O no desencriptaré nada Venga Damien y Bloom De eso no tienes que preocuparte Ya decidiré yo de qué tengo que preocuparme, Aiden Escúchame bien Quiero un nombre de ese servidor El trato es Yo traigo la información Tú la desencriptas Pues tienes un gran problema Necesitamos tu talento El servidor emplea tu encriptación Necesitamos A Ray Moncanny ¿Estás seguro de que puedes conseguir los datos sin que te piden? No Por fin, sinceridad Pues ponte en marcha, tío Clara me puede poner al día de unas cuantas cosas Sí, al día Etcétera, etcétera Gracias Bueno Hostia, mira Una música ganada De la misión Monitores Y Bone me ayudará a entrar en la fortaleza de Irak Y Jordi Bueno Hará lo que sabe hacer Es hora de descubrir qué esconde Irak Ah, por fin estamos en el acto 3 Tengo 5, por cierto ¿Qué dices? Ahora mismo, señor No me había acordado de esa Si no lo hubiese puesto más mucho antes A los matos es importante Poder stunearlos Bueno, no obstante Lo dejaremos aquí Y volveremos en el próximo Lesble ¿Dónde coñas están?